Con la MAC-10, un tipo me desplegó yo esperándolo. Aquí hay gente también, ¿eh? Por aquí arriba de la montaña. Yo te lo dejé ahí. Arriba lo tienes. Yo lo cogí yo. Ahora hay que ver a veces hay gente ahí. ¿Hay gente? La MAC-10. La compra, la compra no, la compra no es. Es más para arriba, es más para arriba. Pero, diablo, Dani, tú eres túpido. Creo que aquí no hay gente. No hay gente, no hay gente. Se tiraron del Grandote. LMG, go get it. ¿Y a dónde? ¿Puedo caer la lupa? No, no, ni te atrevas. We got a small machine gun here. ¿Hay la lupa no? No. La lupa está en la casita, por favor. Ah, compran la lurao, compran la lurao. Puedes la lurao yo ahora mismo. Me voy de aquí. Habla morita. Voy para TV a morir. Mejor. Vamos a barajar eso. También tiraron también a ATV en TV. También lograron TV también. Andale, a ver si lo veo cayendo. Ah, pues si no podemos jugar. Tenemos que elegir el Benet. Vamos, vamos, vamos para acá. Vamos, vamos para acá. Vamos, vamos para acá. No, pues lupa. Vamos, vamos para la lupa. Vamos, vamos para la lupa, porque hay que coger. Vamos para la lupa. No, la lupa no. No, la lupa no, yo voy para la lupa. Es maldito Benet. Aquí Lutian, aquí Lutian. Voy para la lupa, tú. Como, como, como dice la lupa. Oye lo que tú, Dani. Tú tenías que dejar que Papito cayera en la maldita lupa, como yo dije. Pero que ahora lo van a parar y nos van a ver a nosotros. Pero nosotros no podemos cruzar. Esto es lo que tú tienes que entender. ¿Cómo cruzamos nosotros ahora? Dime, ¿cómo nosotras cruzamos ahora? En el diablo, creta, porno. Diablo, usted, Papito, si es bruto, coñazo. Compadre, yo iba para arriba y yo no lo han visto. No, yo te lo tengo grabado aquí. Que a usted le dijeron que no lo haga. Que tú no entiendes, maricón. Papito, oye, ¿cuál es tu problema, maricón? Que a ti te dicen una vaina y tú no escuchas. Pero entonces tú quieres que hagamos lo que tú dices. Mi hermano, pero deje que den la vuelta tranquilo. Mira, está bien. Está bien, Papito, mira. Lo tumbaste uno. Tú tienes algún muerto. Yo no veo muerto en tu tabla. Mi hermano, deje lo que me den la vuelta. Está mirando para abajo. Coño, pero qué maldita excusa, mi idiota tú tienes. Y ahora, ¿y ahora qué yo hago? Yo no me puedo mover. Yo no me puedo mover. Que no ha muerto nadie, que lo pararon, compadre. Usted no ve que usted no tiene muerto. Usted no mató a nadie. Pero yo lo hice pasar a ver a ustedes. No, no, salvaste, porque ahora yo no me puedo mover. Que venían por ahí. Mira, espérate, espérate, un momentico. Él tiene razón, murió uno. Mira a quién fue que murió. Uno que se llama Harry Boy aquí. Ahora yo no me puedo mover. Ahora yo no me puedo mover. Mira, yo estoy plantado aquí. Y él looteando, yo no me puedo mover. Yo estoy atrás de una piedra. Yo no me puedo mover, compadre, ahora. Si yo me paro. ¿Quieres que te busques? ¿Quieres que te busques? No, a mí no me busques nada. A mí no me busques nada. Mira, mira. Mira, me me dieron otra vez. Mira, me dieron otra vez. Mira, ¿a quién le están tirando eso? ¿A quién tú crees que lo están tirando? Ese cohete. ¿A quién tú crees que lo están tirando? A mí no me venga a buscar. Es que a mí... P***, diablo tan bruto, hermano. Es que me mueve, es que me están dando. Mato la plaza.